No dejemos que se nos queme la ilusión Antes de que caiga el sol, antes de que muera yo Por mi parte cambiaré, con quien quieras estaré Por el camino saltaré, porque sé que aún podemos continuar Una lágrima va deslizándose en mi piel Y no voy a permitir que esto pueda suceder Por mi parte cambiaré, con quien quieras estaré Por el camino saltaré, porque sé que aún podemos ver la mañana En la ventana poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña a pisar Déjame buscar un sitio en otro lugar Donde me pueda perder en tu cuerpo sin querer Por mi parte cambiaré, con quien quieras estaré En el camino saltaré, porque sé que aún podemos ver la mañana En la ventana poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña a pisar En la ventana poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña a pisar En la ventana poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña a pisar de madrugada Se nos queme la ilusión Antes de que caiga el sol Antes de que muera yo Por mi parte cambiaré, con quien quieras estaré En el camino saltaré, porque sé Por mi parte cambiaré, con quien quieras estaré En el camino saltaré, porque sé